Si no están los tres cocos del área, digámoslo así, Estados Unidos, México y Canadá. Hola camarada, bienvenido a este tu canal de noticias de fútbol y más, que es el medio para mantenerte informado de todo el acontecer del medio futbolístico mexicano y más allá. No olvides dejarnos siempre tu comentario, leemos los más que se puedan y los respondemos. Dios bendiga al fútbol mexicano y los bendiga a todos. Camaradas, muy buenas noches, vámonos rápidamente con la prensa tica, porque tenemos un audio muy bueno. Dicen que al bueno estar su papá México en la próxima eliminatoria, ellos son sí o sí los favoritos del área y así tienen que enfrentar la próxima eliminatoria y los torneos con cacafquianos también, con la jerarquía que tienen en la zona. No se lo pierdan, denle like y suscríbanse al canal. Sin más que decir, comenzamos. Cuando pasan las primeras tres partidos eliminatorios, entonces todo el grueso de la eliminatoria, de la preparación para el Mundial, se jugó sin un director deportivo. Ok, entonces ¿quién le exige? ¿Quién le dice se tiene que hacer esto, se tiene que hacer lo otro? Ok, apareció la comisión técnica, pero que yo sepa la comisión técnica en los momentos bravos, en los momentos serios, cuando se perdió 7 a 0, cuando pasó lo dirá, nadie de la comisión técnica apareció. Entonces, ¿quién le exige? ¿Quién le exige? ¿Quién le exige? Esperaría uno. Bueno, es que por eso... Debería de ser, es lo que nos han vendido. Ese es el comandante en jefe deportivo de la federación, inclusive por encima de Luis Fernando Suárez. Claro, por lo menos lo que yo he entendido e interpreté. Lo que nos han dejado claro a todos ha sido eso, por eso yo sí, ahí sí voy con Pablo, pero creería que las situaciones van a cambiar, porque si bien es cierto, Luis Fernando Suárez llegó prácticamente dos meses antes de iniciar la eliminatoria, hay situaciones que serán diferentes porque ya hay tiempo, porque ya hay espacio, no va a llegar como una prelista, por ejemplo, para Copa Oro, ya tiene que cambiar. No, 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 por eso le digo, Pablo, estábamos con situaciones extraordinarias, volvemos a lo ordinario, y en lo ordinario yo sí estoy consciente de que no van a cambiar tantas situaciones. Yo creo que aquí hay que ser claro, cierto o no que para un equipo estar deteniendo torneos y quitándole partidos es, bueno, a nivel deportivo, a nivel de negocio, a nivel de todo, es todo, es todo, es todo, es esa, 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 esa maravilla que tuvo él como el único que lo ha tenido en la historia del fútbol de Costa Rica, esos, 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 esos espacios, es que no eran microciclos, es que le detenían un torneo. Era un mes, mes y una semana detenido el torneo, que está bien, o sea, se hizo y por dicha se clasificó, pero era una, era extraordinaria, ya eso pasó, eso es algo que simple y sencillamente se hizo, eso no debería de pasar, para tratar de apagar el fuego que ya existía, pero ya no va a pasar más, ya no va a pasar, entonces ahora es el momento para que se demuestre con el tiempo normal, con la vida normal de los equipos y demás, y ahora sí hay una estrategia con buena planificación, para todos los torneos que se vayan a disputar, con buena planificación, claro, es lo que a veces nos falta, que es lo que yo creo que hoy en la conferencia, el señor Claudio Viva no se exponga, que va a tener eso, que va a tener una planificación, que se va a sentar, que ya se sentó. Debería tener un plan de aquí a cuatro años, el próximo Mundial ya está. Y lo que dice Gabriel, que haya planificación, porque no hubo planificación y no hubo preparación para ir al Mundial de Qatar, no hubo, porque no puede ser posible que el partido de despedida lo hagan con una selección sub-23 de Nigeria, que al final era un rejuntado. ¿Cuándo usted vio que la SELE le dedicó, antes del Mundial, una o dos semanas a la parte física? Nunca. O sea, la selección no trabajó la parte física, como lo destacamos en el 2014, que se los llevaron para Guápiles, que los estuvieron 15 días allá, que los explotaron, si cabe el término, pero en esta oportunidad no, físicamente no se trabajó absolutamente nada, no hubo fogueos. Bueno, ya hay cambio de la parte física de la selección. Activamente llegamos a... Pero aún así, Pablo, quitan al de experiencia. Al 7 a 0. Sí, eso sí. Verdad, y es que hay que decir sinceramente que el cuerpo técnico que trajo Luis Fernando Suárez no tiene tanta experiencia, ni sus preparadores físicos, ni sus asistentes. Entonces, ahí es donde uno se pregunta, porque el mismo Erick Sánchez, que era el que aportaba la experiencia, fue quien estuvo precisamente en este proceso que habla Andréis de 2014 y ya no está. Entonces hay que ver cómo se va a manejar eso. ¿Y quién va a ser el asistente tico, ya que no está Gómez? Eso es otro punto, porque generalmente, digamos, los federativos quieren tener un tico para cagar la experiencia, para aprovecharse de eso, para eventualmente sea el futuro técnico de la mayor. Y estuvo Luis Marín mucho tiempo con Jorge Luis Pinto y al final, para afuera. Se traen a Ronald Gómez porque al final de las entrevistas que hizo Luis Fernando Suárez, ese fue el que le agradó. ¿Pero qué hacía Ronald Gómez como tal? ¿Cuál era el aporte? Bueno, a eso voy, tal vez no hacía nada, pero al final de cuentas, entonces, a ver, la expectativa que se tiene que un tico que va a ser el futuro técnico y al final quedan para afuera, entonces. Yo más que verlo como un futuro técnico, lo veo que es necesario y ya se ha demostrado que los banquillos, es que el fútbol de Costa Rica, volviendo al campeonato nacional, no lo demuestra. El fútbol de Costa Rica siempre necesita a alguien que conozca dentro del banquillo la situación del país, porque les termina yendo muy mal a los técnicos que no meten a un tico, yo no sé qué diferente tendremos, qué será lo que tenemos distinto, que siempre cuando hay un tico es cuando como que entiende más, no sé, y es hasta sentido común, obviamente va a entender mejor muchas situaciones de culturas en el momento para resolverlas, digamos. Y hay que ver también cuánto se le escucha, porque bueno, obviamente no estuvimos en el banquillo, no estuvimos en los entrenamientos, en el camerino para saber, pero y se supone lo que decía Milton, si había un tico era para que le dijera que los mundiales Costa Rica juegan con línea 5, así es como lo va bien. Sí, sí. Pero hay que ver si se le escucha, por eso digo, no estamos ahí. Yustín lo había adelantado en unas conferencias en el Zapriza por lo menos, y él dijo que es que a Costa Rica, que él usa la línea 5 porque a Costa Rica le ha ido mejor y que nos acomodamos mejor a eso, pero yo no sé si es que Suárez le entró por aquí, le salió por aquí, o hizo... Le entró por aquí, le salió por aquí, luego le regresó, porque terminamos jugando línea 5. Claro, ya cuando se vio... Y otro aspecto con el que yo quiero ir un poquito más allá, porque también lo he escuchado de Don Rodolfo Villalobos, y parece que está largo, pero no está tan largo, es la eliminatoria, que no nos vendan el cuento de que la eliminatoria es muy complicada, va a ser muy difícil, que siempre ha sido complicada. No, 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 la eliminatoria no tiene por qué va a ser tan difícil, si no va a estar Estados Unidos, no va a estar México, no va a estar Canadá, y yo he escuchado a Don Rodolfo Villalobos decir, no crean, que va a ser más difícil que otras, mentira. Eso deberían de estarlo diciendo las otras elecciones ahora que están Costa Rica, Ahora tiene que ser más fácil para clasificar, y es una obligación para Costa Rica clasificar cuando es el equipo que tiene seis mundiales, cuando es el equipo que lo agarrás con los otros, de CONCACAF, que va a jugar, y el Caribe, y los demás no tienen mundiales. ¿Sabes cómo sería más difícil para nosotros? Si seguimos creyendo que jugar contra esos no significa nada. Puede ser un espejismo para Costa Rica. Es que yo creo que nosotros mismos somos los que la hacemos difícil. Cuando vamos a jugar contra rivales de un menor rango, quizás, ahora lo decían, a veces necesitamos tener el cuchillo entre los dientes para verlo mejor, o en ocasiones necesitamos que sea México el rival para envalentonarnos, que sea Estados Unidos el rival, lo que sea otro más fuerte. No, no, es que ahora hay que envalentonarse y hay que jugar como los favoritos del área. El perfil de que no somos favoritos se quita en esta eliminatoria y el favorito tiene que jugar. Cuando una potencia como Alemania fracasa, que ya lleva dos seguidos, usted no los escucha diciendo, es que el fútbol ha avanzado, es que las distancias se han acortado, pero se acortan para quién? Porque entonces los de abajo crecieron y nosotros nos estancamos. Eso es lo que quieren decir cuando las distancias se han acortado. O vienen creciendo más rápido de los de abajo. Exacto. No, no, pero el estancamiento sí es real y es que ahí habría que irse a nivel de clubes, el decrecimiento que ha existido para equipos nacionales en Liga CONCACAF. Por ejemplo, cuando hablamos de Liga CONCACAF, los chicos deberían tomar la batuta de estar habitualmente en las finales y en las últimas Ligas CONCACAF hemos hecho ridículos. Lo que pasa es que ahí ya entra un montón de temas de presupuestarios y todo. Contra un montón de equipos que nos han pasado por encima. No, no, Liga CONCACAF, hablo de Liga CONCACAF, Guatemala, contra Guatemala hemos perdido con el Guastatoya, tuvimos partidos complicados, fuimos contra Jamaica, el Waterhouse eliminó al Herediano, el Real Estadio también eliminó. O sea, ahí es donde está el decrecimiento. Pero, por ejemplo, usted acepta que pase eso en competencia directa, digamos, con Honduras, que uno sabe que el hondureño, adicional a todo, es muy duro para nosotros. Y hay que ser sinceros, hasta en selección es durísimo para nosotros enfrentarnos a Honduras, pero históricamente ha sido así. Entonces uno entiende. El problema es cuando ya ves que con el respeto que se merece, Guatemala o El Salvador o un equipo caribeño, ya te pasa por encima. No fuimos en la Copa Oro 2019, perdemos 2-1 con Haití. Sí, por eso. Ahí es donde por eso le digo. Hay un estancamiento real. De esta, de la Liga de Naciones, contra Curazado, que partamos 0-0. Sí, pero habíamos. Yo sí concuerdo que la eliminatoria, si nosotros la tomamos como una eliminatoria, como que somos uno más del montón, yo creo que ahí nos va a pasar, que nos va a ser durísima. Pero si entramos, no creyéndonos que ya ganamos todo, pero si entramos tomando como la jerarquía que lleva a Costa Rica, tiene que tomar la jerarquía y les voy a decir, vamos a ver, Estados Unidos, México, Canadá, que fueron los que clasificaron directo cómo les fue en el Mundial, Estados Unidos fue el único que avanzó y aún así se quedó en octavos. Entonces, si ponemos eso como parámetro, el área en la que nos toca competir con CACAF no es un área competitiva a nivel mundial. Entonces, si Costa Rica sigue pensando nada más que tiene que ir a hacer un buen partido a México, en el Azteca, y que tiene que ganar contra Estados Unidos y demás, y si ahora no van a estar en esa eliminatoria, entonces, ¿cuál es el parámetro competitivo para el país? Sí, pero yo he comido con el discurso, o sea, es imposible pensar que esta eliminatoria ya vaya a ser más difícil que si usted tenga que ir a la Azteca, que si usted tenga que ir a Canadá, que tenga que ir a Estados Unidos. Completamente, no. No le veo ni pérdida, a veces no puede ser más difícil. A nivel competitivo también es de cuidado, porque si no vamos a jugar contra los mejores, entonces no vamos a crecer. Ese es el tema de la idiosincrasia, que tanto se habla, que a veces Costa Rica los ve así por arriba y dice, ah, esta eliminatoria no está tan... Y ahí es donde nos llevamos los bombazos. Cuando vemos al rival así, es cuando nos llevamos los peores bombazos. Cuando vemos al rival hacia arriba, cuando viene Estados Unidos y le ganamos aquí, cuando viene Canadá y le ganamos aquí, es cuando vemos al rival hacia arriba. No, es la idiosincrasia que tienen los jugadores. No, no, competitivamente, todo puede pasar, en un partido de fútbol cualquier cosa puede pasar, competitivamente se pueden dar X y Y situaciones, pero está más que claro que si en la eliminatoria no va a estar México, no va a estar Estados Unidos, si no va a estar Canadá, por favor, dirigentes, no nos salgan con el cuento y con el señor Rodolfo Villalobos diciendo, esta eliminatoria va a ser más difícil, esta eliminatoria va a ser más complicada, o es igual de... No, no, ¿cómo va a ser igual de complicada o va a ser más difícil si no están los tres cocos del área, digámoslo así, Estados Unidos, México y Canadá y Costa Rica, con a ver, con el trajín que tiene, con el historial que tiene para esta próxima eliminatoria, sin esos tres, tiene toda la obligación de clasificar al Mundial, tiene toda la obligación. Es que por jerarquía, o sea, a ver, no es que va a clasificar caminando, o sea, porque también hay que respetar a los rivales y se están jugando un boleto mundial y para muchos históricos boletos por primera vez, pero hay un tema de jerarquía, Costa Rica tiene seis Mundiales y punto, o sea, eso no se lo puede quitar y no podemos decir de que va a ser más difícil cuando no están los tres grandes, yo concuerdo, pero tampoco podemos relajarnos y caer en eso, porque puede ser un balazo en el pie, jamás, igual porque tenemos rivales muy difíciles. Si te gusta el contenido que presento en el canal, suscríbete y no olvides activar la campanita.